¡Ahí está! ¡Pumma! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, tres, diez, once, doce! ¡Y empiezan los giros de la muerte! ¡En una buena salida! ¡Este gran jireje está soportando el mordilleo, el chicoteo de un gran florazo! ¡De allá de... de Gantesco y el Pancho Salmiguel! ¡Ausado! ¡Britan los cabezales! ¡Abiertos brazos! ¡Abiertos brazos!